En la última edición de Masterchef Celebrity, la cual se transmite en este momento los fines de semana por el canal RCN, hemos visto celebridades de todos los tipos. Algunas de estas personalidades han dado mucho de qué hablar y se han convertido en los más amados o en los más odiados de la competencia. Hoy vamos a hablar de una de las participantes menos querida, ya sea por su personalidad o su forma de tratar a sus compañeros, por su forma de afrontar el programa o por su espíritu de competencia, Carla Giraldo se ha convertido en una de las participantes más molestas y repudiadas por parte del gran público de Masterchef. La actitud que Carla ha mostrado en el reality no ha sido la mejor, los comentarios de odio hacia Liz Pereira y demás concursantes, las miradas y el tono sarcástico que usa muy a menudo hacia todos los que la rodean, la catalogan como la peor villana del reality. Es por esto que su nombre ha estado en furor en Twitter y Facebook, redes en las que la actriz ha conseguido muchos haters. Pero ¿quién es Carla Giraldo y por qué es famosa? ¿Y cuál es la razón por la que es tan detestada por parte de los televidentes de Masterchef? ¡Quédate en Mundo Farah que aquí te lo contamos todo! Carla Evelyn Giraldo Quintero es un hombre completo. Nació en Medellín, Antioquia, el 30 de agosto de 1986 y es una actriz y empresaria colombiana. Su debut lo hizo en la telenovela colombiana Me llaman Lolita de 1999, que protagonizó cuando apenas tenía 13 años de edad, pero también es recordada por estar en diferentes producciones importantes como Las Muñecas de la Mafia, El Clon, La Ruta Blanca y Loquito por Ti. Luego de haber participado en Loquito por Ti, la actriz había estado un poco alejada de las cámaras y no fue sino hasta hace algunos meses que decidió volver a aparecer, pero esta vez en el reality de cocina Masterchef Celebrity. En el programa es una de las mejores cocineras, pero también de las peores villanas. Lo que hace más tensa la aparición de Carla en el programa es su constante pelea con la comediante Liz Pereira, y es que, según lo comentado por Carla para el programa Bravrísimo, ella y Liz no se quieren por esta razón. En unos capítulos que no han salido, que no han mostrado y ella sabe perfectamente que no voy a decir cosas que no son, y ustedes saben perfectamente, y yo digo las cosas como son, dijeron, levanten las manos y terminamos el reto. Y cuando yo volteé a ver, ella estaba así salseando y ya habían apagado las cámaras y ya estaba todo. ¿Por qué haces esto? No seas tramposa. Le dije y me dijo, oye, pues si yo te viera haciéndolo, yo no diría nada. Y le dije, pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí. Y así se rompió nuestra relación, porque a mí me molestó verla haciendo algo que en ese momento, seguramente para ella no es trampa. Para ella, es ponerle un poquito de salsa, pero para mí, en mi conciencia, en mi cabeza, estamos en un juego donde además hay plata de por medio, porque aquí no estamos jugando solamente a ir a cocinar. La verdad, estamos jugando por un premio, y de eso se trata esta competencia, y yo por eso quiero ganar. Entonces, me molesta que hagan trampa, porque después esa pequeña, no sé, como malicia indígena, la puede llevar a la tril y la puede volver ganadora. Ya, déjame quieta, por favor, pero no más. Sí, claro, porque tú también la vez pasada también me hiciste trampa. Ya, ya, ya no más. Me molestó mucho que me tildara de tramposa, cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio, por no haberle metido un puño en esa jeta. Carla Giraldo, se crió en los sets de grabación. Su madre, trabajó en la televisión durante muchos años, y Carla quiso seguir este ejemplo. Así que, desde los 13 años, empezó grabaciones en Me llaman Lolita, y esta novela, la catapultó a la fama. Luego, pasó por otras telenovelas, como Francisco el Matemático, y Pobre Pablo, producciones que la formaron en su carrera artística de más de 25 años. Carla Giraldo, en sus inicios, quería ser monja, antes que famosa, pero una vez conoció el mundo del entretenimiento, quedó cautivada. Sus tías, todas, se dedicaron a la vida de consagración, y esto llamó la atención de la pequeña, que empezaba a mentalizarse para su futuro. Pero una vez se decidió por la televisión, entró de lleno, y allí se quedó. Además, en su intento por hacerse devota, contó entre risas, que tenía un altar de la Virgen en su casa, y que un día le prendió muchas velas, y el hecho casi termina en tragedia, pues se generó un incendio en su hogar. A las 4 o 5 horas de nacida, Carla fue adoptada por sus padres, María del Rosario Quintero y Manuel Giraldo. Ellos no podían tener bebés, y una adolescente de 17 años que estaba en embarazo, decidió dar a su pequeña en adopción. Los padres que Carla tiene, los denomina como los mejores del mundo, aunque fueron muy sobreprotectores. El gran cuidado que los padres de Carla tuvieron con ella, de no dejarla salir, y prohibirle hacer o decir cosas normales en adolescentes como ella, causaron un mal efecto en la empresaria, que a los 14 años decidió irse de la casa, y no regresar nunca más. Pasó por Bienestar Familiar, y luego por la Fundación La Luz, pero desde el momento en que decidió enfrentarse sola a la vida, ha sido totalmente independiente. Años más tarde, y luego de pasar por algunos otros proyectos dentro y fuera del país, Carla volvió a encender la farándula colombiana, esta vez con su relación amorosa, con una persona de su mismo sexo. Aunque ella mantenía una relación con un hombre, habría preferido terminar con él, para intentarlo con Natalia Arroyave. Natalia es una empresaria y productora que actualmente mantiene una relación con Rosana Castro, pero en su momento, se conoció con Carla en una discoteca, y allí comenzaron su romance que duró cerca de dos años, pero que terminó debido a problemas de pareja. Luego de que Carla terminó su relación con Natalia, conoció a su esposo y padre de sus dos hijos, Mauricio Fonegra. Para Carla, Mauricio es su todo. Vive perdidamente enamorada de él y de sus dos hijos, Adrián y Damián. Además, tiene una excelente relación con la familia de su esposo, quienes la han adoptado como una hija más. Actualmente, además de dedicarse a su familia y a su profesión, también tiene una empresa en compañía con su esposo, llamado El Industrial. Es un café ubicado en el kilómetro 7 vía Cajicachía, donde ofrecen una gran cantidad de postres, helados y bebidas mayormente protagonizados por el café. En cuanto a Carla y su polémica actitud dentro del programa Masterchef, solo podemos decir que posiblemente es una especie de estrategia. Ella sabe que la polémica genera rating. Si ella es la que causa la polémica, tendrá más posibilidades de seguir en el juego. Por parte de los televidentes, hay gran descontento con su forma de hablar y comportarse. Constantemente, en redes sociales, se puede ver el malestar que esta actriz les genera. Yo me vuelvo a ganar un pin de inmunidad. Fran, serás el primero. Así sea que perdamos, porque necesito que vayas a eliminación. No solamente te quiero para ganar, también te quiero para perder. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. A mí el negro me dice, mira, hasta me lo puse en la chaqueta para venir a quitar. No me puedo ver tan. Falta dos retos más. Hay tiempo, hay tiempo de quitarse el negro.